Con respecto a la encuesta, podemos decir que en los últimos cinco años, o seis, desgraciadamente, lo que es el trabajo demoscópico ha sufrido un duro varapalo en todas las concurrencias electorales, con lo cual, a la hora de evaluar la institución monárquica, a mí particularmente me cuesta creer que el resultado de tres meses de escándalos sobre la corrupción, la utilización de la monarquía para el ejercicio de la corrupción, sea el aumento de la popularidad en 20 puntos de la monarquía. Pero bueno, ya veremos, ¿no? De todas maneras, hay una manera mucho mejor para poder saberlo, hay una manera mucho mejor para poder saberlo, sobre todo de forma objetiva. Se suele hacer en los países democráticos, se pone una urna y se introducen papeletas, y así se cuenta lo que realmente es el apoyo o no apoyo, y no se depende de empresas demoscópicas. Y puestos a depender de alguna empresa demoscópica, pues preferimos aquellas que puedan hacer muestreos más amplios, como es el CIS, que, desgraciadamente, hace demasiados años que no habla de este asunto. Y creemos que eso es un funcionamiento anormal de esa institución. Y creemos que eso es un funcionamiento anormal de esa institución.